Desde que retomase repentinamente su relación con Alberto Isla, a Isa Pantoja parece que se le ha tragado la tierra. La joven ha pasado de hablar con los medios a esconderse para evitar ser vista. La hija de la tonadillera ha comenzado a adoptar la actitud del silencio y más cuando su relación está en boca de todos. Algunos medios de comunicación apuntan que Alberto ha vuelto con Isa por interés para crear expectación mediática y así generar dinero. Sin embargo, las cámaras de Europa Press en exclusiva han conseguido dar con ella. Buenos días Isabel, te quería preguntarte, ¿qué opinas de lo que dicen que Alberto está contigo por dinero, por el interés? ¿Qué te parece? Otra cosa que te quería preguntar es por ti, con tu hermano, cómo está viviendo todos estos momentos la pareja con los de los vídeos de Punta Cana. Y es que en los últimos días los hemos podido ver intentando huir de los medios. Sin embargo, una vez más hemos podido ver a la pareja junto a su hijo Albertito, mientras planea sobre ellos la sombra de la duda. Incluso se empieza a hablar de Isa Pantoja como nueva concursante de GHBip. Por ello estaría guardando silencio. Una pareja que se debate entre las exclusivas y los programas de televisión. ¿Estaremos ante un noviazgo real o por conveniencia para generar dinero fácil? Gracias. Gracias.